Un siglo después, tenemos que plantear un nuevo interrogante. Tenemos que seguir educando al soberano, como decía Sarmiento. Muchas preguntas uno podría hacerse, por qué, dónde se produjo la involución, cuál fue el punto de quiebre. El hecho es que, más allá de lo discutible, que pueden ser las medidas que han tomado algunos alumnos, solamente en la capital federal, el hecho es que ha puesto en un primer plano nuevamente una discusión que seguramente va a tener que ser motivo de un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas una vez que termine este turno electoral. Una reforma educativa que habilite a los jóvenes, no solamente para acceder a un trabajo digno, trabajos que en muchos casos no sabemos ni cómo van a ser. Hoy en día entran a la universidad o salen de la secundaria sin incluso estar capacitados para los trabajos que hoy existen. ¿Qué puede pasar con los que van a existir a futuro? Es ineludible, pero además del punto de vista político, hay que plantear muy seriamente que quienes no entienden, no comprenden textos, y está bien que así sea, se han ganado el derecho de votar, pero votan. Por eso se impone ir a fondo con una reforma educativa que le dé a esos jóvenes todas las herramientas, no solamente para poder y saber elegir, sino también para trabajar por estas dos razones. Y otra cosa es que otro de los pilares en los que se basa una sociedad es impartir justicia. Y esto también impone entrenar a nuevas generaciones, no solamente en lo técnico, sino en lo ético, para ocupar fiscalías, juzgados, secretarías de una justicia que se asiente sobre los conceptos constitucionales. Por estas razones, les recomendamos hoy, que es viernes 22 de septiembre, cuando estamos grabando esta columna, repasar, que ya está en nuestra página, dos notas. Una con el constitucionalista Félix Loñ y con Manuel Álvarez Tronche, que es presidente de la Asociación Civil Educar 2050. Tratando todos estos temas que hemos presentado, porque ahora también es la educación.